¡Bienvenidos al gran concierto de S.O.L., el show más esperado de todos los tiempos! No paro de las vueltas y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés. Ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos. S.O.L., baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll. Y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock. S.O.L., baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock.